Música Soy Sebastián Friedman, soy fundador, socio fundador de Brody Friedman Bueno, lo que sería, lo que es el proyecto inmobiliario son espacios que van desde los 50 hasta los 400 metros cuadrados son todos luminosos, todos con vista hacia afuera es la gran característica que tiene este proyecto porque hoy no vemos eso en la ciudad y menos que menos tiene estos dos patios, o estos cuatro patios, perdón que tiene, dos muy grandes y dos más pequeños tiene varios espacios, creo que son como 8 o 10 espacios que tienen terraza propia, los más grandes tienen hasta 150 metros de expansión de terraza después tenemos en el primer piso, también vamos a tener una expansión de alrededor de 250-300 metros, dividido en dos sectores para que se pueda disfrutar, para que se pueda vivir Palermo con su ida, su aire puro que tiene hoy estar en medio de la ciudad y escuchar, escuchar el oler de los pajaritos, estar escuchando ruidos y bocinas es muy difícil encontrarlo bueno, nosotros tuvimos la suerte de estar aquí y encontrarlo así que, nada, obviamente esperamos que vengan primero a conocer Casa Foa y conozcan Palacio Cabrera, que va a ser un desarrollo nuevo de Brody Friedman también le vamos a dar que lo que va a tener esto, que le va a dar vida son dos locales que va a tener en su acceso de entrada que es lo que creemos de que uno busca en la ciudad que le dé vida a lo que tenemos nos da también seguridad obviamente va a tener seguridad del edificio pero la seguridad de tener gente caminando y con mucha luz y ese jam que da, la verdad, la gente entiendo que va a ser único Palacio Cabrera va a ser, si Dios quiere, un ícono en la ciudad y va a quedar para la prosperidad eso es lo que nosotros esperamos y ojalá sea el primero de unos cuantos ¡Gracias!